Pateo la muerte tu rostro, tierra de bravos cañales, tu nombre crece Aguilaré, con la sangre de los muertos, tu historia brotó sencilla, a ritmo de hambre y paciencia, y la flor de tu conciencia, valiente crecía, ganándole al sol, pero la tierra agresió, y el odio te devoró, se alzaron rifles y cascos, llenando tus campos de miedo y rencor, ¿a dónde podrán estar, el sonro tío y Manuel? El sacerdote y el simple cristiano que ponen en práctica su fe, según las sencillas y simples líneas maestras del mensaje de Jesús, por fidelidad ha de vivir entre dos polos exigentes, la palabra de Dios revelada, y el pueblo, el de siempre, el de las grandes mayorías, el enfermo que clama, el esclavizado, el que está al margen de la cultura, el que tiene mil alienaciones, el que vive en un sistema feudal de asesirios. Rutilio Grande, 1977. Para nosotros fue más que un sacerdote, sino un profeta. Un hombre, tremendamente cristiano, tremendamente humano, tremendamente cercano con la necesidad de los pobres. Fue una buena gente, Rutilio Grande, que fue mi compañero y todavía lo siento. Era un hombre que para todos tenía para darle amor, comprensión, ejemplo y consejo. Él no era un sacerdote de las cuatro paredes de la iglesia. Lo primero, fiel a la iglesia, al evangelio y a la iglesia. Y en segundo lugar, comprometido con la causa de los pobres y la vida de los pobres. La iglesia, al evangelio y a la iglesia. La iglesia, al evangelio y a la iglesia. Ya desde la infancia, a él le gustaba el asunto de cura. Debajo de un palo, parral de Lima, allí arreglábamos, hacíamos el altar, él se ponía un asunto aquí, y yo y uno que le decíamos politico, éramos los sacristanes. Y ya poníamos a celebrar la misa, él diciendo la misa y nosotros contestándole. Entonces, ya en la escuela, íbamos igual en los grados. Y como era un tipo inteligente, va. Y ya luego que vinieron unos curas, nos llevaron para el obispo. Después, este, estuvimos en el Santa Cecilia, unos días en el Bobbó. Estando en el Santa Cecilia, se lo llevó a traer el obispo a él, y se lo llevó, no sé para dónde, pero lejos de aquí. No tocadiste. Y vino, o sea, que regresó a los 16 años. El 24 de septiembre de 1972, el padre, Rutilio Grande, asume la parroquia de Hilares, y forma parte del equipo misionero que trabajaría en esa zona. En febrero de ese año, se llevaron a cabo elecciones presidenciales, que a base de fraude, dan el poder al coronel Armando Molina. En marzo, un grupo de jefes militares se revela contra el fraude, pero el intento de golpe de Estado falla. Crecía el descontento social. No había respuesta oficial al problema de los bajos salarios, al costo de la vida y a las deficientes condiciones de trabajo, vivienda, educación y salud, especialmente entre la población rural, la mayoría del país. Aguilares era una clara expresión de la difícil vida rural. Era una zona de campesinos sin tierra y de trabajadores sometidos al imperio de la caña y de los ingenios. Los sacerdotes jesuitas comenzaban una nueva experiencia con el acercamiento a ese mundo rural y de los pobres, bajo la inspiración de las enseñanzas de Medellín. El padre Rutilio señaló más tarde, las cheltotas tienen un conacaste donde colgar sus nidos, pero al pobre campesino no le dejan ni un conacaste ni un puño de tierra para vivir. El padre Rutilio. Y la nimera. El padre Rutilio. Ellos se extrañaron porque nunca habían visto personas así como ellos, ¿verdad? Entonces dice que llegaron y les dijo, aquí vive la niñatina. Sí, dijo, aquí vive. Es su mamá. Sí, es mi mamá. ¿Esta es la rezadora? Sí, ella es la rezadora. Entonces viene y le dijo él, el padre grande. Pero no es la rezadora de las cuetonas. Entonces ellos esa frase no la entendieron, ¿verdad? Entonces dice que le dijo, a saber. Entonces, vean, díganle a su mamá que cuando venga del trabajo que vaya a la parroquia que queremos hablar con ella. Bueno, para mí me sorprendieron porque de verdad en primer lugar a mí nunca me había visitado ni un sacerdote, ¿verdad? En segundo lugar, pues yo dije, ¿qué deberá decir esa frase? Y en tercero, dije, ¿para qué me quedan? Mis niños me dijeron que usted me dio un recado que viniera. Sí, me dijo, ¿y no sabes para qué te queremos? No, le dije, yo no sé para qué me quiere. Entonces le dije, vean, me dijo, sentate. Ya me senté. Ya sentó él a la par mía. Y yo, pues, usted se puede imaginar, uno, todo asustado, todo tembloroso de ver que un sacerdote se sentara a la par mía. Porque yo nunca, nunca yo, pues, había compartido un rato ni de pláticas. Porque más antes los sacerdotes eran tan aislados de uno que no podían ni tomarle la mano. Entonces me dijo, ven, queremos formar, me dijo, un grupo de evangelizadores. Queremos dar un cursillo bíblico, me dijo, para que ustedes conozcan la Biblia. Y puedan ustedes entender cuando vengan aquí a la misa. Vos me dijo, cuando venís, has entendido algo de la misa. Pues no, le dije yo, como todos lo hacen en latín y hoy que ha empezado a decirle así, pues, en castellano, le dije yo, pues, poco le entiendo. Ah, pues entonces le digo yo, mire, le dije, y esa razón que me dijo usted, que le dijo a los cipotes que si era resabro de las cuetonas, porque no me dice qué me quiso decir con eso, le dije, porque yo no lo he entendido, le dije yo. Ahí fue la risada que se pegó él y me dijo, no, me dijo, no es nada malo, me dijo. Eso es, me dijo, porque hasta ahora, me dijo, la rezadora, me dijo, rezan solo por rezar. Solo rezan, me dijo, con la imaginación hacia arriba, al cielo, no ven alrededor de ellos, me dijo. Así es que el Rosario me dijo, está elevado para arriba, porque los cipotes que suben me dijo.